que venimos tocando 3 años 3 años que venimos tocando juntos 3 años que viene tocando juntos porque claro bien, para que se vayan enterando son padre e hijo exactamente, padre e hijo por eso venía mi pregunta como se sienten me gustaría que me den la visión tanto de padre como de hijo de tocar respectivamente uno con el otro bastante bueno, es una experiencia linda compartir una pasión con un familiar tuyo con un amigo también te puede llegar a pasar que esta bueno compartir yo una pasión compartir la pasión de la música esta bueno para mi te imaginas yo toco hace 30 años la guitarra y toco en bandas de rock y te imaginas que de repente estar tocando rock and roll en un boliche y te darte vuelta y lo tenés a tu hijo al lado cantando es muy fuerte es muy fuerte a mi me emociona me conmueve muchísimo o sea como que pero la gente también no me pasa algo muy diferente que lo que le pasa a la gente que lo ve y sobre todo a la gente que nos conoce que sabe que somos padre e hijo y que se yo nos van a ver amigos de él y nos van a ver amigos míos que lo vieron a él de chiquita entonces es muy loco es una fusión de generaciones más de ser y Gracias.